Hola mi gente, muy buenos días, hoy lunes hermoso, pues creo que estamos muy felices porque miren, nos visita Tito's Vlogs, mi prima Claudia Benítez El coche de negro de ahí abajo, ya llegaron, con mi hermana para mí, wow, qué gusto, qué maravilla de verdad, tan grande, mira Ahí viene Tito's Vlogs, ya salió del carro ¡Hola Tito's Vlogs! ¡Bravo! Vamos a toparlos Vamos a toparlos Vamos a topar a mi tía No tan recio Vamos a topar a Tito's Vlogs A mi Calla Benítez, porque es mi hermana para mí, wow, qué gusto No, si era la... Qué cosita No, pues Tito Procure que nos salga mejor No Toma adelante Qué maravilla, llegó mi familia, wow, gracias a Dios, gracias a Dios Cámara acción mi periquito viene mareado mi perrita se vomitó por las curvas Piri, bájate ya del coche bájate, bájate habla Tito, ella dice ya habla, sí Piri, Piri se vomitó se vomitó mi perico, ay no no, no, fue un viaje toda la noche toda la noche vente mi amor, vente Piri está enojada, no se quiere bajar del carro está extraña bueno bueno, ya llegué aquí a mi rancho donde ya nos dice que aquí se me va a quitar todo el estrés donde tengo mi amigo enterrado vente Piri no se quiere bajar del carro vente, vente Piri me la traje con mi hola 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 vámonos ay, qué perrita bájate Tito se quedó el vidrio abierto la ventana abierta este Liz, llévate este no, si quiere salir Piri está oraña Piri ay, la Piri, la Piri ay, Piri aquí contentos con la familia que nos llegó Tito Vlogs mi calle Abenítez aquí andamos de la mañana toda la noche en la calle bueno, nos vinimos de Puebla como a las 12 se va a ver ratito a las 11 descansamos como una hora ya en Toluca porque estaba lloviendo muy fuerte ¿a poco sí? agarrar las curvas la montaña porque son es una montaña muy alta muchas curvas y me dio miedo agarrarlas o nos quedamos una hora en Toluca a esperar que pasara la ida sí, lena estaba feo para allá y apenas le había mandado a Kevin le dije mal que el tío no ha llegado dice a las 6 y ya tenemos pendiente sí, nos quedamos una hora descansando porque en lo que pasaba un poquito la ida porque sabe las curvas como están estaba cayendo granizo y bueno pues sí pero bueno gracias a Dios ya estamos aquí mis queridas amigas y van a ver cómo me va a cambiar la cara de felicidad estar aquí con mi prima sí, gracias a Dios llegaron con bien huevitos de rancho y huevitos de rancho sí, por ahorita pues yo creo por lo más pronto les voy a hacer de puerco, ¿no? sí, yo quiero tiene ciruelas todavía ¿verdad? sí, hay, ajá quiero comer un chile de ciruelas aquí viene mi modelo pues mi modelo mi niña mi sobrina y bueno ya llegamos a la cosa todas ok los abrazos besos mis amigas hermosas las quiero saludos mi gente aquí estamos bien contentos y yo con la almohada y mira aquí aquí ya con la familia gracias a Dios por fin llegamos por fin llegamos apenas está hirviendo la carne de puerco estamos haciendo un espinazo no sé si saben pero el espinazo es la parte más buena del puerco es el que tiene más sabor ahorita le falta cocidita porque apenas está hirviendo falta que se dore y todo para echarle la salsa verde perdón la salsa roja de guajillo está dorando ya está dorando la carnita para echarle el cuchillo la carne de puerco pero no le falta para que quede bien doradita porque entre más dorada está más más bueno bien y saltada se queda le mordió la oreja le quedó bien la remarca no no seas malo ya se está dorando el espinazo miren nomás lo cambié de lo cambié de cazuela porque en el otro ya se pegó en la otra cazuela y si la dejo ahí este cazuela pues va a saber amargo el chile porque se quema y sale amargo entonces mejor lo cambié de cazuela para que para que no pase eso me va es y después miren es la cerca que estaba haciendo kevin balbino y bueno ya ahora terminaron allá las vaquitas tomando agua aquí abrió un poquito más de campo porque estaba muy reducido miren ahí está se ve bonito porque hay más espacio miren de una pequeña barrera al patio y miren ahí está está el patio una barrera aquí vamos a preparar el comistajo o mejor me refiero es como les dice yo digo mis trajes para el guiso de espinazo porque hoy hice un espinazo de puerto bueno yo dejame saludar a mis amigas porque ni tan siquiera les he saludado llegué como loca y se me olvidó saludarlas buenos días amigas espero en dios que hayan amanecido muy bien de todo y ya me encuentro acá en el rancho con mi prima llegamos como a las 6.40 de la mañana y todos vueltos locos y me había acordado de mandarle saludos espero que estén muy bien las quiero mucho les mando abrazos y bueno aquí ella ahorita va a guisar un espinazo en salsa guajillo en chile guajillo en chile guajillo y yo le voy a ayudar a hacer las tortillas no crean que la voy a dejar a hacer peor que hacer hace un buen equipo ella y yo saludos saludos allá para doña saludos para doña mario lópez que espero que se me olvide porque se me olvide así ahorita me acordé de saludos señora de repente como digo yo que se nos va a Mari Vlogs a Isabel se nos va el wifi aquí tengo la carne y ya tenemos la carnita bien dorada mira Kevin es espinazo con costillas ¿verdad? con costilla este es el rabito ¿verdad? este me lo voy a comer yo esto es para mi ya está apartado y aquí muy contenta amigas muy contenta de estar aquí en mi tierra aquí en el rancho donde nací este rancho era de mis abuelos y bueno creo que como que me siento con derecho en estar acá y bueno entonces ahorita Doña Guille le mando muchos saludos le mando un abrazo Doña Mari López Doña Mari Cipriano Clau Orozán Ari Sánchez ay quién más Erika Erika Estrada Don Fervín Don Charly le mando muchos saludos abrazos pues ahorita me van a ver aquí como un mes yo creo voy a estar como un mes acá o mis videos van a estar acá ahora van a ser de de acá o lo van a ser puede que estás un mes ahora van a ser de acá del rancho bastante calor pero bien rico les voy a mostrar mis a ver hay que echarle las manos porque creo eso ya se pasó de dorado a ver no nos parece mal ya se me pasó de dorado está muy chiquita ¿no? o más también hoy mi prima hermana mi prima casa hermana dijera el negro Araiza hoy me quiso ayudar a echar tortillas para no perder la práctica vamos a hacer muchas tortillas por hoy para no perder la práctica voy a hacer tortillas en el rancho me salen chiquitas me salen pequeñas no puedo hacer muy grandes voy a hacer la bolita más grande ¿verdad? vamos a ver a ver si me sale esta más grande o tengo que aplastar el gracio no más que hoy hicimos de mazo seca porque que creen que el molino se nos podió también se nos compuso hasta que compongamos la barra y no sé qué tan tomaleros y todo para volver a moler y eso que lo tienen que llevar hasta mirar yo siempre les he dicho que cuando el pobre se lava el sol se nubla el sol se nubla así es que siempre las cosas vienen todas juntas así es a ver Liz a echar acá mi de este para que se den mis tortillas hacer tu cámara dijera y si de verdad ya se escondía la troca la moto todo al mismo tiempo a ver amigas si se hacen tortillas no piensen que estoy que no que no se bien ricas calientitas calientitas tenemos frijoles de olla tenemos el espinazo ya ahí una cuchara para los frijoles listos y bueno el tito no se puso levantar almorzar no sé qué qué onda que le está doliendo el oído como como veníamos de Toluca para acá son puras curvas y se le tapó el oído y ya le está doliendo ese hombre siempre pasa enfermo cuando no es una cosa es otra entonces quien sabe qué hora se va a levantar dice que no se siente bien toda la noche manejó y aparte pues tiene el dolor de oído se le taparon por la altura las curvas y todo eso entonces pues vamos a almorzar nosotros solos un cepito que no como tan dragón que es gracias a dios que nos dio licencia de tomar los platos ok bueno mi gente aquí ya está mi prima hermana comiendo miren lo que se va a echar casa hermana me serví mucho fui muy golosa creo nada bien acá Valvis también ahí tiene su plato y hoy no pusimos jugo hoy no pusimos coca hoy decidimos poner una jarra de agua limpia nada más si es muy temprano para tomar coca ahorita es hora de almuerzo la coca es más al rato que esté más caliente y acá mira siento que venía con ganas de ciruela mira y ya estoy comiendo su ciruela y su tortilla hecha a mano también porque está ay está muy caliente y las tortillas calientes siento que me estoy muriendo de calor a ver voy a ver mis cuchitos a ver si acabaron de comer y tomaron agua vamos a verlos vamos a verlos están para acá para abajo los tenemos encerraditos porque ya los enjaulamos porque ya la gente ya va a sembrar y pues se amarran todos los cuches miren aquí está mi leñita ahí les voy todavía tiene acá este palito si tiene hartas todavía me tocaron entonces si alcanzaste miren que diferencia con los videos otros a este que ya lleva partes verdecitas ya está más bonito ya el campo ya está enverdeciendo qué bonito tengo que pasar este alambre para llegar al corral de los cuches hoy están chillando que quedan ahorita voy a ver qué es lo que quieren porque ya les dimos maíz ya les pusimos su agüita y bueno voy a ver qué les falta esa es esa es la manguera que viene de allá del arroyo para lavarlo porque los lavamos tarde y a mañana en la mañana los bañamos bien les lavamos su corralito todo y ya en la tarde igual les lavamos todo para que no estén tan sucios hola cuches hola cuches qué quieren qué quieren a ver en este portecito les ponemos agua y les ponemos una manguera con chupón ahorita no lo hemos hecho pero si le vas a poner su chupón con el agua mira acá aquí está mira aquí está mira aquí están tres ahí está otro afuera que tengo que cerrar es una cuchita la otra está yendo por la por la barra mira se paró para ver a los otros a ver vamos a checar acá el otro aquí están dos cuatro están cinco aquí y aquí está afuera lo vamos a meter aquí esta cucha grande y la otra aquella que está allá la pintita están panzoncitas tenemos otros dos allá en la casa amarradas porque están panzoncitas pues la vamos a amarrar para que no vayan a parir aquí adentro porque pues los otros cuches se comen las crías entonces tenemos que apartarlas así es señores miren la yardita que que bonito se mira se ve bonito ya enverdeció ya está mucho mejor que antes los arbolitos igual ya están enverdeciendo ya se ven mejor y bueno este bueno mi gente pues creo que por hoy bueno por este video creo que ya ya fue todo pero nomás le voy a mandar saludar a Rubí a Rubín Ramírez no se ve un 10 pero bueno él sabe un 10 saludos amiga saludos a toda la gente que nos mira a mis nuevos suscriptores muchísimas gracias por suscribirse a mi página por el apoyo que nos han dado mil gracias por todo bueno y espero que se pasen un buen día un feliz día a todos y muchísimas gracias por mirar mis videos gente por suscribirse que Diosito me los bendiga a todos los hoy y siempre de mi parte esto es todo nos vemos en el próximo video bueno yo voy a mandar un saludo para la prima sotera que me hace que es Benítez esa prima y muchas gracias prima gracias por el regalo muchas gracias que Dios te bendiga que pase un buen día que pase un buen día bye